Balance, nace el ala antes que el pájaro, el envión se acomoda en el aire y allí se alza, milenario, el torpe vuelo de la vaca. Todos fuimos en las rocas un camino y no decíamos nada. Suplicábamos un cuerpo inmaterial para traspasar los muros, los secretos, las estrellas. En las catacumbas huele todavía esa pluma errante que dejamos ir equivocados. La humanidad entera se está mirando en el espejo y diluvia en las ventanas de las casas. Y gimen aterrados en los hospitales los recién nacidos. Agachados a la lluvia, imploramos un mago que nos meta de nuevo en el sombrero. Aplausos.